El centro de aislamiento que funciona en la institución educativa Raúl de Aguiar de Guanito, destinado a contactos de personas con pruebas de antígenos positivas, cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para albergar a más de dos centenares de pacientes. Aquí el hospital se divide en zonas rojas y zonas verdes. La zona verde generalmente es el personal administrativo, la dirección y el personal de apoyo que tenemos, tanto personal de apoyo, de educación, de salud y de cultura. Son cuatro equipos para hacer la rotación completa. Cada 14 días entra un equipo nuevo a zonas rojas. Generalmente los equipos son de 17 y 18 personas. Aquí en el centro hasta estos momentos se ha garantizado todo el material posible para que esto vaya hacia adelante y el paciente se sienta cómodo, que no tenga ninguna queja con respecto ni a la atención médica ni a la alimentación y condiciones higiénicas del centro. En la zona roja, el personal médico reforzó los protocolos de seguridad y atención a pacientes sospechosos de haber contraído la COVID-19 ante el incremento de menores de edad. En este momento tenemos en nuestro centro 51 pacientes, de ellos dos son mayores de 60 años y tenemos 19 menores de 18 años. Nuestro pase de visita se realiza dos veces al día, es decir, temprano en la mañana, alrededor de 8 o 9 de la mañana y se realiza un segundo pase de visita a las 3 de la tarde. Como estrategia también se ha tomado hacer otro pase de visita alrededor de las 11 de la noche para saber las inquietudes que tienen los pacientes. Se demoran los PCR porque las muestras se están mandando para Santiago de Cuba y Holguín. Para felicidad de nosotros se nos ha informado que muy pronto, ya esperamos que sea esta semana, nuestro laboratorio de Bayamo comience a funcionar y las muestras se comenzarán a tomar aquí alrededor de las 3, las 4 de la mañana, 3, 4, 5 de la mañana, para que sean enviadas lo más tempranamente posible, es decir, en horario de las 8 de la mañana. Es decir, que las muestras comenzarán a llegar más temprano. La mayoría de los integrantes de los equipos de atención del centro son jóvenes provenientes de los sectores de la salud y educación. Somos los jóvenes los que estamos dando el paso al frente, esforzándonos y con gran responsabilidad estamos llevando al frente esta tarea. El centro de aislamiento tiene características peculiares y nos hemos estado informando y preparando cada día porque siempre nos aparece una característica diferente, una tarea diferente, ve propias del sector salud, pero nos vinculamos salud y educación. Es decir, que son dos ministerios que se han dado la mano y han sido representados por los jóvenes. En el centro de aislamiento de Guanito, en el municipio Gramense de Niquero, reforzaron los protocolos de seguridad y atención a pacientes sospechosos de haber contraído el coronavirus. Pedro Fonseca para el Sistema Informativo de la Televisión.